Buenas tardes amigos de Rescate Empresarial, para nosotros es un privilegio poder estar con ustedes cada martes y más en estos últimos martes que nos quedan del año 2015. Estamos a puertas del 2016 y para todos nuestros amigos gerentes, administradores de empresas, contadores, es muy importante tenerlos en cuenta los temas que vamos a hablar el día de hoy. Prácticamente que estamos hablando del tema del cierre de fin de año, muy importante para todas las empresas y que a estas alturas ya muchos de estos puntos deberían ustedes haber cubierto pero sin embargo hemos considerado que es bastante importante hablarlos y reforzarlos ya que todavía estamos en los periodos considerables para que podamos ejecutar lo que nos hace falta de una manera oportuna sin llegar a tener contratiempos al finalizar este año. Bueno el primer punto que vamos a hablar es fijar una fecha para que usted pueda permitirle a sus proveedores radicar las facturas. Normalmente todos tenemos que tener una fecha límite para poder recibir esta documentación con el fin de poder planear o observar cómo va a terminar el año en cuestión de gastos, en cuestión de endeudamiento. Por eso es muy importante que usted pueda fijar con su proveedor una fecha exacta para el radicado de esas facturas. Nosotros consideramos que un rango prudente puede ser entre el día 15 de diciembre o el 20 de diciembre. Ya usted deberá escoger dentro de este rango cuál fecha es la más oportuna para usted. Hay gente que por los sistemas o los softwares que cuentan pueden aplazar mucho más o permitir un espacio mucho mayor a la radicación de proveedores y pues eso es bastante importante también tenerlo en cuenta. Dependiendo de las herramientas que tengamos debemos fijar esa fecha límite para los proveedores. Segundo, tenga en cuenta que en el mes deben cancelar o en este mes se debe cancelar bastantes rubros a los empleados. Muchas veces solamente contamos con el tema de haber aprovisionado la prima y esto no es suficiente. Si usted va a salir a vacaciones colectivas debe cancelar el valor de la prima y adicionalmente debe cancelar el valor de las vacaciones. Entonces, usted tiene que prever que en su flujo de caja ya se encuentren estos dineros porque de una otra manera usted sabe que son obligaciones que debe cubrir y que debió aprovisionar durante todo el año. Adicionalmente es importante que verifique cuáles son los saldos de caja y bancos con los que va a contar la empresa el próximo año al arrancar en enero, puesto que también debe tener en cuenta que en enero ya empezamos con vencimientos de el IVA, el Cree, el ICA y la retención en la fuente. Entonces, si usted va a salir a vacaciones colectivas con todos sus empleados, con toda la parte administrativa, tenga en cuenta que los flujos de caja para enero deben estar totalmente soportados y deben contener los dineros que corresponden por causa de los impuestos y adicionalmente para que usted pueda seguir manteniendo la operación. Cuarto, en la mayoría de lo posible cancele sus deudas con los proveedores y con terceros. Si usted cuenta hoy en día con un flujo de caja razonable que le va a permitir al otro año entrar cubriendo sus obligaciones fiscales y aún así sobra algún dinero, procure cancelar la mayoría de sus pasivos para que el nivel de endeudamiento del año baje y el próximo año los indicadores de endeudamiento sean favorables para usted. Recuerde que los estados financieros que se cierran en el 2015 probablemente van a ser utilizados a comienzos del periodo de 2016 terminando más o menos en junio del próximo año. Tenga en cuenta que esos estados financieros le van a permitir tener cupos con proveedores y adicionalmente endeudamiento bancario. Por lo tanto, trate de bajar los pasivos en lo mayor que pueda para que estos indicadores de endeudamiento sean muy pequeños y así usted tenga un cupo financiero con las entidades bancarias y con los proveedores. Bueno, el siguiente punto es intentar recuperar cartera. Si usted intenta recuperar la cartera en la mayor porción posible, usted va a poder generar todos los puntos que hemos hablado anteriormente, debido a que si usted tiene liquidez podrá de una forma tranquila cubrir sus deudas, su endeudamiento, cubrir o provisionar todas las obligaciones que usted va a tener para el próximo año y adicionalmente las obligaciones laborales que debe cancelar en este mes. Por lo tanto, haga una fuerte gestión de cobro en lo mayor, en el mejor de los casos, perdón. Intente que todas sus deudas o las deudas que tienen más bien con usted se encuentren en las edades más sanas que estén por vencer o en los primeros 30 días del vencimiento. Es importante que usted tenga en cuenta que la liquidez es vital para operar durante el próximo año. Bueno, el siguiente punto trata de pedir estado de cuenta a proveedores y clientes. Esto más con el fin de poder depurar sanamente las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar, pero adicionalmente para que los cruces con la diana a través de la información exógena que se debe presentar el próximo año sea transparente y usted como contador, usted como gerente, esté tranquila de que la información que van a enviar sus terceros corresponde a lo que usted también tiene en los registros contables. En esta época del año, este punto es un poco difícil de manejar ya que muchos de los terceros que usted tiene van a estar en la misma situación y esto se va a convertir en un envío y recibido de correos que de una u otra manera puede congestionar un poco esta labor. Sería muy bueno que esta labor se hiciera un poco antes para tener tranquilidad y dar tiempo a los terceros para que puedan enviar esta comunicación. Adicionalmente, pues teniendo en cuenta el primer punto, usted también debe investigar oportunamente cuándo es la última fecha en que sus clientes van a recibir las facturas. Ellos también van a fijar una fecha oportuna de erradicación y usted debe estar enterado con el fin de poder facturar todo lo posible durante este año y así obtener unos indicadores financieros para el próximo de una manera razonable. Bueno, y como ñapa, podemos determinar que hay que analizar también antes del 31 de diciembre una posible declaración de renta y CREE, porque como ustedes bien lo saben, ya al cerrar el año podemos tener unas cifras un poco más concretas. Lo importante es analizar cómo están esos impuestos, de qué manera ustedes pueden hacerlos mucho más eficientes, para que ustedes en esa planeación que van a realizar, concretamente puedan observar esas cifras, cifras de utilidad, cifras de endeudamiento y así, pues en la medida de lo posible, obtener unos estados financieros muy limpios, muy razonables y que se ajusten obviamente a sus requerimientos y necesidades del 2016, junto con el impuesto de renta y CREE. Muchísimas gracias por acompañarnos en una sesión más. Esto es Rescate Empresarial, nos veremos el próximo martes. Muchas gracias.